¿Cuántas veces se va a ver un mismo tema? Señor periodista, no es que se haya reabierto el caso, sino que en primera instancia en el año 2014 Yo recuerdo que hubo una conferencia de prensa donde estaba el adhesor Infantas que dijo que no se había dado el paso a la casación y por eso ya estaba recibiendo el tema Bueno, entonces el doctor no lo explicó bien o no supo explicarse, pero lo correcto es que en el año 2014 le dieron la razón a Cedapal, la Junta de Usuarios acló, le dieron la razón a la Junta y se fueron a la casación y en casación dijeron retórnese todo al inicio Entonces quiere decir que con el señor Infantas, el abogado Infantas, como usted lo dice, señor presidente, se quedaba ahí Ahora entra este asesor legal del señor Rodríguez y resulta que ahora se pierde el proceso ¿Eso cuánto le merma económicamente a la Junta de Usuarios y cómo se me encanta? Seguimos con el tema Cuando baja, nosotros intervenimos, la Junta de Usuarios interviene, encontramos el expediente en despacho para sentenciar Para los que conocen el tema judicial, cuando ya está en despacho para sentenciar no se puede actuar ningún medio formatorio No es que si traes a un abogado o otro abogado va a haber algún cambio Cuando está en despacho para sentenciar, se emite la sentencia El juez ha tenido desde esa fecha hasta la actualidad Y recién el 26 de agosto del año 2018, es decir, hace menos de un mes, el juez se emite esta sentencia Frente a eso, se ha interpuesto un recurso de apelación Y es donde recién la Junta de Usuarios está interviniendo de manera directa Frente a eso, habría que esperar el resultado Pero lo correcto que habría que precisar es que, específicamente, cuando ha entrado la Junta, para este caso, no se ha gastado ningún sol Porque la Junta de Usuarios tiene un abogado de manera permanente, que soy yo Y no es que se pague a otro abogado para que vea este caso Yo, disculpe, yo... Sí, eso era puntual En mi modesto entender de los temas jurídicos, yo entiendo que cuando se ponen en un juicio Hay primera instancia, segunda instancia y casación Si en casación ya se pronunció el juez, ¿qué más hay que seguir? O todavía hay derecho para apelar, como lo dice Lo que pasa es que en casación, el juez lo que hizo es que se retorne al juez de primera instancia Para que vuelva a emitir un nuevo pronunciamiento Y frente a eso, bajó a primera instancia, el doctor Infantes estuvo haciendo su trabajo Y cuando nosotros ingresamos, en marzo del año 2017, es decir, hace un año atrás Ya el juez puso el expediente en despacho para sentenciar Y algo es, después de un buen tiempo, hace un año de esos hechos Puso despacho para... y admitió su sentencia Ahora, no quiere decir que porque en primera instancia le dan la razón a Sedapal Y el doctor Infantes hizo un mal trabajo Esta sentencia está mal dada Y nosotros vamos a poder, porque nosotros no solamente la Junta, sino el Ministerio de Agricultura Ha interpuesto un recurso de operación Nosotros estamos convencidos que nos van a dar la razón en segunda instancia Sin perjuicio del cual, de una manera responsable Que este Consejo Directivo está comunicándole a la opinión pública Lo que ha sucedido Y lo que estamos haciendo Entonces, para eso se convoca una conferencia de prensa Para que la gente tenga conocimiento Al margen de que pueda o no pueda estar en favor De cómo viene administrando el Consejo Directivo actual Pero la Junta Directiva ha tenido Y siempre ha sido una política de este Consejo Directivo Que cualquier hecho que suceda Primero, le informamos a nuestro Presidente de Comisiones de Usuarios Y a nuestros usuarios Que lo hicimos hace una semana atrás Y también siempre somos sinceros y honestos En comunicarle a la opinión pública Sucedió con el caso Chungar Está sucediendo con el caso Cedapal Sucederá mañana más adelante con otro Igualito Así, de repente, hayamos estado correctamente o incorrectamente Este Consejo Directivo Siempre le va a informar a la opinión pública Tal y como son los... La propuesta... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!